Alguna vez se me ocurrió esta comparación y yo dije, este Cádiz es gente muy pasional, son como el Napoli de España. Hice una comparación similar, no sé qué tan acertada o lejos de la realidad estará, pero sí se ve un fervor muy particular en los festejos que he visto, tanto como en la salvación, como en el acompañamiento que hay hacia con el club. Y también siento que el Carranza, la gente está muy encima por el diseño del estadio, como que la gente está encima mucho del campo de juego. Sí, si hablamos de esa comparativa, si quieres un poco, Napoli-Cádiz son dos ciudades que están al sur de sus respectivos países. Ya sabemos que el sur, o al menos en Europa, el sur de los países suelen ser más pobres que el norte. Son ciudades más castigadas por el desempleo. Son ciudades que basan gran parte de su motor económico en el turismo. Entonces, si es cierto que puede haber similitudes entre la ciudad de Cádiz y la ciudad de Nápoles. Son dos ciudades pesqueras. Entonces, en ese aspecto sí puede haber semejanzas. Y después, la pasión que hay. Al igual que el aficionado del Nápoles muere por su equipo, aquí es igual. Es decir, en Nápoles está Maradona, pero aquí está Mágico González. El propio Maradona dijo que Mágico González era más bueno que él. Es la gran figura. Es la figura que tiene Nápoles con Maradona, claro. La tenemos nosotros aquí con Mágico González. Sí, Cádiz es una ciudad muy pasional. Aquí todo se festeja. No es que estemos todo el día de fiesta, pero es cierto que a todo el que tenga posibilidad de venir a Cádiz va a descubrir que es una ciudad muy simpática. La afición del Cádiz es de las más queridas en el país por esa simpatía. Aquí todo el mundo es bien recibido. No se le hacen feos a nadie por su lugar de procedencia ni nada. Aquí es una ciudad muy abierta. Aquí todo el mundo se siente cómodo. Hay incluso equipos, incluso aficiones. Yo, por ejemplo, estaba hablando con amigos que tengo de Vitoria, que es la ciudad donde juega el Alavés, y querían perder en el último partido contra el Cádiz, a pesar de yo estar descendido para que el Cádiz se salvara. Y hemos visto como las últimas semanas hubo muchas aficiones de equipos neutrales, aficiones a lo mejor como la afición de Osasuna, que recibía el Mallorca, estaba deseando que su equipo ganara al Mallorca para que el Cádiz se salvara. Es una afición que cae bien. Hay una afición que cae bien, es una ciudad que cae bien, y el ambiente que se vive en el estadio es muy bonito. Es muy bonito. Yo he estado en campos como en San Mamés del Atleticlub, yo he estado en el Bernabéu, yo he estado en el Sánchez Pijuan, etc. Pero es distinto. Es distinto. Quizás también porque realmente el Cádiz sí necesita a su afición para sacar partidos adelante.